Torrico Zoledo con la receta, langostino de Vinaros, pintada, salsa coreana y cítricos. Patrocinado por Coarbi, entrega el premio el diputado provincial Domingo Finer. Y diploma, ganador, Hotel Montenieve de Mosqueruela, Peruel. Con la receta, langostino de Vinaros con melocotón de la Viña de Calanda. Cocinero Alberto Luján. Patrocinado por Fundación Caixa Vinaros, entrega el premio el presidente del jurado. Mil euros, langostino de oro y diploma. Ganadores. El restaurante Les Magnolies de Arbusiers, Girona. Con langostino de Vinaros en jugo, rustido de pollo y vermicelli de arroz con toque de jengibre. Por favor, los ganadores del segundo y tercer premio. Un momentito. Los ganadores del tercer premio, por favor, si podéis subir también al escenario para haceros las fotos. Los ganadores del tercer premio, por favor, si podéis subir también al escenario para haceros las fotos. Gracias. Gracias. Gracias.